¡Vamos, vale! ¡Vamos, Leandro! ¡Eso! ¡Vamos, Chibón! ¡Vamos, vale! ¡Echa pa'lante! ¡Mueve, bolita! ¡Echa pa'lante! ¡No mire pa'lante! ¡Keep on moving! ¡Don't go back! ¡Echa pa'lante! ¡No mire pa'lante! ¡Keep on moving, baby! ¡Don't look back! ¡Echa pa'lante! ¡No mire pa'lante! ¡Keep on moving! ¡No mire pa'lante! ¡Echa pa'lante! ¡No mire pa'lante! ¡Keep on moving, baby! ¡Don't look back! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Bueno!